Tiempo de coronavirus, así es amigo televidente, es el momento para hablar de la pandemia y las aterradoras cifras en suelo guatemalteco. Es momento para hablar de la situación del COVID-19 en nuestro país. Y mucha atención porque ya tiene usted en pantalla esta última actualización presentada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública que nos muestran que ayer, miércoles 22 de septiembre del 2021, se realizaron un total de 16,999 hisopados, un número alto de pruebas y también un número alto de nuevos casos. Hablamos de más de 4,000 nuevos contagios en apenas 24 horas, lo preocupante de la situación, 4,037 nuevos casos se registraron en apenas esas 24 horas. Y más lamentable aún, amigo televidente, la muerte, el fallecimiento de 56 personas más, ninguna en este día, pero 56 en fechas anteriores, según nos muestra esta actualización. Le vamos a mostrar ahora el panorama completo, la situación general de COVID-19 en nuestro país, que nos muestra 542,024 casos hasta la fecha, desde el pasado 13 de marzo del 2020, que se registra el primer caso en suelo guatemalteco, hasta ayer, miércoles 22 de septiembre, hablamos ya de 542,024 casos. Recuerde, amigo televidente, el uso de la mascarilla es muy importante, también continuar con el distanciamiento social, es una de las medidas también más importantes para evitar estos contagios. Hablamos también que, según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 494,370 personas. Alarmantemente, 13,241 personas han perdido la vida, amigo televidente, han perdido la lucha en contra del COVID-19. Hace apenas unos días no rebasábamos esa barrera de las 13,000 víctimas mortales, hablamos ya de 13,241. Y además, continúan siendo portadores del virus 34,406 personas. Por favor, amigo televidente, cuide su vida.